Yo soy eso, un cubano Todos me bailan contento Se divierten como hermanos Soy guajiro, monte adentro Si en el campo yo nací Y a la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron El ritmo que hoy canto aquí Yo soy eso, un cubano Todos me bailan contento Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Que hayas bien y que la suerte Te acompañe por doquiera Por mi parte yo quisiera Decirte que estoy mejor Agobiando en mi dolor Inerte en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da honor La carta es para decirte Que si puedes algún día La carta es para decirte Que si puedes algún día Ven a hacerme compañía Tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie puede quererme Todo se muestra limpio De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo le doy la razón Y veo que en mi soledad Esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos sagrada Pero si el destino cruel Hacia el abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Mosa buena Yo soy el son cubano Todos me bailan contento